Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Tengo una casa bonita Donde espera mi llegada Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo Calle primero de mayo Donde lloró al visitar Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del saldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele de ti, reloj Y no me duele de ti, reloj Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carocho DJ Carocho DJ Carocho Con tu pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curso Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser Dale Julio Porque así tiene que ser 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 Y no me duele de ti, reloj 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ya tu recuerda loco eso me declamen Porque ella se mueve un poco parece a volar Toda herida que vea y siempre te van a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella soy feliz Y así la quiero que esté bien, sin ella Pero no lo quiero, no lo quiero, sin ella Pero que esté bien, sin ella Toda herida que vea y siempre te van a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella soy feliz Toda herida que vea y siempre te van a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella soy feliz Y así la quiero que esté bien, sin ella Pero no lo quiero, no lo quiero, sin ella Pero que esté bien, sin ella ¡Acapulco! Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Con tu yón subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa ave brillera Que se borrizando A la primavera Ahora sí vamos a gozar ¡Las cintas! Ací la tiene un chango Como ya enamora Ahora tiene otro aspecto Como ya enamora Ací la tiene un chango Como ya enamora Ahora tiene otro aspecto Como ya enamora No me miro muchacho, él empieza a brincar, y le hace mucho gesto a la piel de conmigo No me miro muchacho, él empieza a brincar, y le hace mucho gesto a la piel de conmigo Rosa, rosa, cuidado con el changuito, porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el changuito, porque toda la gente ya te lo está mirando Cuidado con el changuito No se desespera de ella, no sabe qué hacer Cuando se le va a caer y se empieza a mover No se desespera de ella, no sabe qué hacer Cuando se le va a caer y se empieza a mover Moviendo la cintura, moviendo el violón También la bigote, cuando lo rode Moviendo la cintura, moviendo el violón También la bigote, cuando lo rode Rosa, rosa, cuidado con esto Porque toda la gente ya te deja mirar Rosa, rosa, cuidado con esto Porque toda la gente ya te deja mirar ¡Muevasse con el changuito! Y esto sí, que es amor sincero Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día no me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Mi alterno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero a tus palabras En mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron pasando a ti La semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar Me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Eso, Yula, cómo lo quiero El recuerdo de mi papá A todos a Blodowski Sabes Todos estos días que no te vi Sería triste Volví muchas veces al parque Solo vi aquella silla Pajo aquel tramboyano Cómo recordaba tu risa Cuando volvíamos a casa Lo añoraba por ahora Qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besarte Qué bueno Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Tan bonita, guapa y tan jodida De la vida, guapa y tan jodida ¡Gracias! 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 Tú tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumo de tu pelo, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumo de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta estar entre todas, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta estar entre todas, y decirte mamacita Por ellas, por su criminal, por su figura Por ellas, por una sonrisa que nos hace enloquecer Por una mirada que nos vibra el infinito Por ellas, porque forjan los sueños de los hombres Por ellas, porque son como luminosas estrellas Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos Por su amor, por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas, aunque mal paguen ¡Por ellas! Quiero hablar contigo como un amigo Quiero decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí Mis inquietudes Contarte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Sé que es mi llanto Que es tu brotanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Si, 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 si Mi amiga, mi esposa y mi amante Si, 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 si Bien Esta melodía yo la grabé hace Pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía Muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea A través de la NASA Y a mi futura esposa La NASA Turhag Saralegui En Houston, Texas Lo que hay mamita Recibila con amor Y a tu mamita también A mi papá la acuerdo Volverá Las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverá Las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverá Volverá Los días alegres Cuando vuelvas tú Volverá a sentir el amor Cuando vuelvas tú Volverá Los grados momentos Cuando vuelvas tú Y no quieres volver Me quedaré a ti O si cansada de la vida que llevarás Mi problema retorno Si no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue migando Mis besos son de lesos Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo amo Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lámina y la luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta, por favor Ya no quieras nada, timor Tanto mal mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Hice mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta La soñé Que son loco Fui a buscarla Pero ya No la encontré Le hicieron en que mi pobre madre Y saber ya lo que hacer Le dio de puerta en puerta Que le dieran de comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda Su bebé Siempre que te pregunto Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Quizás, quizás, quizás Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Vencando, vencando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Tengo una boquita Quizás, quizás Y yo El aplauso para Costa Azul Muchísimas Muchísimas Allá en mi pueblo donde yo vivo Vigo a la playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita ¿Dónde será mi llegada? Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo Calle primero de mayo Donde yo la licitaba Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo Venido a mil pies del saldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo 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 Porque Dream Bell Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carrocho, DJ Carrocho, DJ Carrocho Con sobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curto Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Y muevanla porque si no Otro lado de él Música 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 Pero la vida sigue en su curto Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Montado yo en mi caballo Pasando por la tradera Música 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 La calandra canta, en tu armonía, con clarín y flauta, en tu melodía, busca tu pareja, este báncalón, y que no veas, un grito de amor, yo quisiera ver, este pajarito, vaya a ver el bebé, igual de bonito. La calandra canta, en tu armonía, con clarín y flauta, 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 Con clarín y flauta, en tu armonía, con clarín y flauta, en tu armonía. Con su armonía, con clarín y flauta, con su melodía, busca su pareja, que tan calor, mi libro no deja, mi libro canto, yo quisiera ser, este pajarito, la llave el querer, igual de bonito. Hoy solo me queda pensar, de aquel amor, que yo te di. Y por tu locura perdí, todo lo bello, que yo viví. Pero voy a tratar, de encontrar un amor, que me sepa comprender, que me dé felicidad. Después por ahí me verán, caminar, muy feliz. Con otro querer, que quizás, va a ocupar tu lugar. Y verán llorada, sufrirán al pensar, que el amor que yo te daba, es el amor que me daré. Y verán llorada, sufrirán al pensar, que el amor que me da, es el amor que me da, es el amor que me da, es el amor que me da. Puedo encontrar un amor que me da, es el 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 amor que me da, es Es el amor que le daré Es el amor que le daré Hay una linda región Con una ciudad que llevo Me detroga el corazón Con una ciudad que llevo Me detroga el corazón Mi matamor querido Póngate por olvidar Mi matamor del alma Póngate por olvidar Y nací sobre tu suelo Póngate por olvidar Y me creí sobre tus playas Póngate por olvidar Mi matamor querido Póngate por olvidar Mi matamor del alma Póngate por olvidar A ver, señor Leonor, Ángeles Palacios ¡Uh! ¡Guau! ¡Dijay Garocho! ¡Dijay Garocho! ¡Dijay Garocho! ¡Dijay Garocho! ¡Dijay Garocho! ¡Guau! Duro, 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 duro Gracias por ver el video. 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 ¡Epa! Más y más ¡Ahora no vuelvo. Ahora no vuelvo. Más y más... Perdóname, mi amor, tan... Más y más con tantas... perdón... perdóname, 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 mi amor... perdóname, 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 mi amor... Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí póngase a bailar Bájese a bailar A ver buenas Vengase Vengase A bailar Rosa Valencia Mujer hermosa Como de dos a mujeres sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Como de dos a mujeres sin par Tu cabellera está entriendo rosa Y que los ojos me quieren matar Tu cabellera está entriendo rosa Y que los ojos me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra ¡Hola! Ya no vas como baila esa bola ¡Epa! El ritmo empieza ahora Rosa Valencia Tú eres mi cantor Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi cantor Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te miro Cuando no te canto Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra ¡Epa! 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 ¡Gracias! 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 Vengase, vengase Pero rápido Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te canto Cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas ¡Venga, vamos a tomar! Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Y no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad ¡Yepa! Soy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Soy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Y por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Y no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Soy enamorado de verdad Soy enamorado de verdad Muy escapado Saludos para los tigres, para Bronco y para los temerarios Abel de Luna, claro que sí, mi rey, los caminantes Cuando gozaba por el foco de los canos Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin fascinar pedir su mano Y nos cambiamos en las calles de carretera Pasaron más de 9 meses y ninguna novedad Pero cerquita de los 13 se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Una mañana dos soldados tribunales Me congoyeron en la corte de mesonos Ya me acostaba que no vienes de dolores A las tirenas me comieron el desayuno Como ninguno me creyera Un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a ganar Bajo el agua sin oxígeno Sin oxígeno Sin oxígeno Además dice que nació en el paro enfrente de Matamoros De Tamaulipas Una mañana dos soldados tribunales Me congoyeron en la corte de mesonos Se me acostaba que no vienes de dolores A las tirenas me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a fusilar Cuando aparecen mis tirenas Y cuentan toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado 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 Me haces daño, mi bien Con tus mentiras y tus caprichos también Me haces daño, mi bien ¿Por qué me fijas, amor? Hoy recuerdo también Aquella tarde en que a tu vida ayer Cuántas promesas de amor Y hoy resulta que impuesta estabas a mentir Y ahora que lo sé Una racha de temores atormenta mi ser Pero una tarde me iré Como aquella en que a tu vida llegué Y por ti iré Tú me verás Y en tus pupilas verdes Con la distancia Me perderé Mientras con tu corazón hablarás Por tu conciencia castigada Será Será Me paricharé Quizás no oraré Y en mi camino cada vez bajo Si me preguntarás Si el tiempo me ayudará Porque después de tanto amarte ¿Qué pasará? No te molestaré De tu lado me iré Pero a pesar de tantas cosas En silencio Partiré 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 Amor, me voy de ti, me alejo y a través de mi largo camino Yo no sé si lloraré, pero dentro de mi alma mi corazón y mi espíritu te gritan con ansia Adiós amor, adiós único amor de mi vida, adiós Adiós, para siempre adiós, adiós Si tú sabes que aún yo la adoro, ay amigo, si tú sabes que aún yo la espero Si tú sabes que aún yo la espero, la quiero, la adoro, me deja esperando tu amor Me ama, me quiere, me atiende, no entiendo por qué me alejo Si tú sabes que aún yo la espero, la adoro, me deja una pena muy alta A ver si aún yo la espero, me ama, me quiere, me deja llorando, esperando tu amor No entiendo por qué me alejo, no entiendo por qué me alejo Ay amigo, si tú sabes que aún yo la quiero Ay amigo, si tú sabes que aún yo la adoro Ay amigo, si tú sabes que aún yo la quiero, la adoro, no entiendo por qué me alejo Ay amigo, si tú sabes que aún yo la espero, me ama, me atiende, no entiendo, no entiendo por qué me alejo La adoro, la adoro, la adoro, me deja una pena muy alta La adoro, la adoro, la adoro, me quiero Ay amigo, si tú sabes que aún yo la adoro, me deja llorando, esperando tu amor Ay amigo, si tú sabes que aún yo la adoro, me diga tú Ay amigo, si tú sabes que aún yo la adoro Projee, amor, de adoro, me alejo Projee, amor, de adoro, me alegro, sé que aún yo Ay amigo, mi amor, de adoro, merates Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 ¿Qué pasa? 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 Tengo una casa bonita ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena, en un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito, ya muy pronto volverá Cerca de mi casa, hay un camarindo Donde una calandria, que yo subido La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme, al nacer el día Bajo está cantando, esa vetrillera Que se borrizando, a la primavera Ahora sí vamos a gozar Bajo está cantando, esa vetrillera Bajo está cantando, esa vetrillera Rosa, rosa, cuidado con el changuito Porque toda la gente ya te lo es de mirar Rosa, rosa, cuidado con el changuito Porque toda la gente ya te lo es de mirar Cuidado con el changuito No se desespera, ella no sabe qué hacer Cuando se le va a caer y se empieza a mover No se desespera, ella no sabe qué hacer Cuando se le va a caer y se empieza a mover Moviendo la cintura, moviendo la cintura Rosa, rosa, cuidado con el changuito Porque toda la gente ya te lo es de mirar Rosa, rosa, cuidado con el changuito Porque toda la gente ya te lo es de mirar Muevasse con el changuito Muevasse con el changuito Muevasse con el changuito Y esto sí, que es amor sincero No como oro Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las causas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Esperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos 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 Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Oh, qué gusto de volver esta vez Saludarte y sabés que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días La semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar en tu cojo Me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y sabés que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabés que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Eso, chula, cómo lo quiero Recuerdo de mi papá A todos a Blodowski Sabes, todos estos días que no te vi Y ese día triste Volví muchas veces al parque Y solo vi aquella silla Poco aquel tramboyano Cómo recordaba tu risa Cuando volvíamos a casa Lo añoraba por ahora Qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabés que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Con qué gusto volverte a ver Saludarte y sabés que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Con qué gusto volverte a ver Saludarte y sabés que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Con qué gusto volverte a ver Saludarte y sabés que estás bien Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ok, se llamó, qué gusto de volverte a ver Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa DJ Calocho, DJ Calocho, DJ Calocho Pero con el rumor de tu pelo, eres una aviota Con tus cabellos tienen un cielo, un montón de rotas Pero con el rumor de tu risa, eres una aviota Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte mamacita Música 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 Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una aviota Pero con el rumor de tu pelo, eres una aviota Música En tus cabellos tienen un cielo, un montón de rosas Música Pero con el rumor de tu risa, eres una aviota Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Porque forjan los sueños de los hombres Por ellas Porque son como luminosas estrellas Por ellas Por sus detalles Por sus recuerdos Por su amor Por su figura Por su amor Y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas Aunque mal paguen ¡Por ellas! Música Quiero hablar contigo como un amigo Quiero decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente como un amante Quiero que seas un amante Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mi Quiero decirte todas mis inquietudes Quiero decirte todas mis inquietudes y mis quebrantos, quiero que me comprendas, se que es mi llanto, que tu brotanto, quiero que seas para mi, mi amiga, mi esposa y mi amante, mi amiga, mi esposa y mi amante, mi DJ Jarocho, mi amiga, mi esposa y mi amante. A través de la NASA, y a mi futura esposa, NASA, Turhag, Sarah Lakey, en Houston, Texas. Ok, mamita, recibe la con amor, y a tu mamita también, y a mi papá la acuerdo. Volverán las noches aquellas, cuando vuelvas tú, volverán las tardes tan bellas, cuando vuelvas tú. Volverán los días alegres, cuando vuelvas tú. Volveré a sentir el amor, cuando vuelvas tú. Volverán los grato momentos, cuando vuelvas tú. Y no quieres volver, me quedaré a vivir. O si cansada de la vida que llevarás, mi pronto retorno Pues no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará, y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos son de lesos, mi recuerdo Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una larga y guida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No logrará No logrará hacer el control Otro cariño como este Ven, regreta por favor Ya no quieras nada de timor Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padre Hice mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta Soñé Y son loco fui a buscarla Pero ya No la encontré No la encontré No leer en qué Mi pobre madre Quise a ver Ya lo que haces Me dio De puerta en puerta Que le quiera Y con él Y en el rincón de una iglesia, fuerte de frío tal vez, sin exhalar una queja, pasó toda su veje. Y en el rincón de una iglesia, fuerte de frío tal vez, sin exhalar una queja, pasó toda su veje. Quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Tengo una boquita. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Gracias por ver el video Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allí en mi pueblo donde yo vine Tengo una casa bonita Donde esperan en mi llegada Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo Calle primero de mayo Donde lloró al visitar Con mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Tengo una casa bonita Y no me duele decirlo Y ya creo que yo lo voy a hacer Quasi se sienten larthga Al final Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carollo Aunque sobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue su curso Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser Dale Julio Porque así tiene que ser 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 Y muevanla porque si no Otro la vamos a ver Y ya 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 Pero la vida sigue su curso Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Montado yo en mi caballo Pasando por la tradera Camino hasta la cocina Donde me esperan amor Alegre siento la canción La canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que acá me espera Y mi caballo dándose cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presunido paso Pasito para allá Pasito para acá 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 DJ Canocho, DJ Canocho, DJ Canocho Alegre voy en tona uno, la canción que más me gusta Salita como tranguece, mi negra caja me espera Mi caballo cuando se cuenta, de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción, con su presunita espada Palito para allá, palito para acá ¡Ale, tío! ¡Esa es! ¡Ale, mis hermanos! Alegre voy en tona uno, la canción que más me gusta Salita como tranguece, mi negra caja me espera Mi caballo cuando se cuenta, de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción, con su presunita espada Pasito para allá, pasito para acá ¡Me llamo caballo! Música Cerca de mi casa hay un camarito Pon yo en la calandria, ya soy yo subido La calandria canta, mucha alegría Para despertarme al nacer el día Cuando está cantando, está de piedra Desingolizando a la primavera Música DJ Ganocho La calandria canta, mucha armonía Con clarín y flauta, en tu melodía Busca tu pareja, de báncalo Ninguno vea, un rito de amor Yo quisiera ver, este pajarito No hay otro bebé, igual de bonito Música 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 ¿Te fijaste? ¿Qué te lo dijo? Un saludo para mis bebidas hermosas Nazarita, Tobar Martínez Sofé, Tobar Martínez Dalí, Tobar Roselas Y para mi bebida la grasota María Luisa Tobar Martínez Celia Tobar Martínez Hermosísimo y bello Tobar Martínez Y Ángelo Taneo Ángelo, Taneo, Talmete el bello testo No more La calandra canta Dulce armonía Con clarín y flauta Con su melodía Busca su pareja Que tan calor Y ni tú no veas Dulce no cantó Yo quisiera ser Este pajarito Ya ya lo querés Igual de bonito Dulce no cantó Y tú no veas Especial de la risa Y tú no veas Y tú no veas Y tú no veas Tres armonía Y tú no veas Y tú no veas Y tú no veas Y tú no veas Y tú no veas